Bienvenidos karatecas, guerreras, guerreros, a tu dojo de karate Antes de hacer deporte, pues claro que sí, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Eso me lo decía a mí siempre mi abuelo y tiene más razón que un santo A ver, siempre que sea algo normal, si te pones a hacer las patadas del helicóptero Pues, allá tú, de hecho, no sé, no sé cómo estás tú, pero se dice por ahí que Sting, el cantante O el de polis, puede estar horas y horas y horas y horas y horas practicando relaciones A ver, luego ya no es quien afronta una competición, es quien afronta la vida Las relaciones amorosas, desde una perspectiva más espiritual y las artes marciales, comparten ciertos principios Como la conexión mente-cuerpo y el enfoque en la energía vital Ambos pueden requerir concentración, control del cuerpo y conciencia plena Se valora la conexión íntima y la energía como una fuerza poderosa Esta práctica busca ir más allá del aspecto puramente físico de las relaciones Para integrar la conexión emocional, mental y espiritual entre las parejas Algunas personas combinan estas prácticas para conseguir, pues, una conexión emocional, un control corporal, resistencia Y eso lo llevan y lo aplican a todos los ámbitos de su vida Las relaciones amorosas y el deporte han sido una parte integral de la historia y la cultura a lo largo de los siglos En la antigua Grecia, las relaciones amorosas y el deporte estaban fuertemente vinculadas Los Juegos Olímpicos antiguos, por ejemplo, a menudo incluían competiciones atléticas y celebraciones muy subiditas de tono El filósofo griego Platón sostenía Los competidores olímpicos antes de las carreras deben evitar tener relaciones íntimas Por otra parte, algunos siglos después, el autor e historiador romano Plinio el Viejo escribió Cuando los atletas estén faltos de energía, hacer el amor puede revitalizarlos En algunas culturas orientales, como la china y la japonesa, se han practicado tradicionalmente artes marciales Que a veces han incorporado principios de energía sexual, como en algunas formas de tai chi y ki hon En ese sentido, podemos incluir las prácticas íntimas y seductoras de las kunoichi Mujeres ninja que se especializaban en estas prácticas con el fin de dejar indefenso y relajado a su víctima para posteriormente asesinarlo Desde otro punto de vista, el famoso tratado sobre etiqueta del samurái del siglo XVII, Hagakure Habla positivamente del shudo, la tendencia de prácticas homosexuales en tiempos de guerra Entre samuráis maduritos con jóvenes guerreros, similar a la conocida práctica griega de los ejércitos como el de Tebas Lo que denota que no consideraban contraproducente las prácticas íntimas durante las campañas militares Donde podríamos incluir los campamentos de prostitutas que seguían a los antiguos ejércitos europeos En cambio, en la era moderna, pues muchos atletas, posiblemente influenciados por sus tradiciones, sus culturas o la religión Han llegado a practicar la abstinencia porque realmente creen que van a mejorar su rendimiento Y están absolutamente convencidos En las olimpiadas de 1992, pues por primera vez se distribuyeron en la vía olímpica preservativos Pero donde se batió el récord fue en Río de Janeiro Donde se llegaron a atascar las tuberías Pues del plastiquito que corría por ahí ¡Vaya tela con la samba! Por otro lado también hay que mencionar que hay atletas que posiblemente por su fama Han estado también involucrados en escándalos sexuales Evidentemente afectando a su rendimiento deportivo La conexión entre el sexo y el deporte a menudo se ha utilizado en la publicidad para vender productos O para destacar la imagen atractiva de los atletas Además, los atletas que son atractivos sin ellos quererlos se convienen en iconos sexuales Y eso también puede afectar a sus carreras Lo hemos visto en casos como el de David Beckham O la tenista que está casada con el pájaro este Esa, Ana Kurnikova O ahora mismo lo estamos viendo con Carlos Alcaraz Es que el chaval es feico, ¿eh? Aunque a este la verdad No veo yo mucho que le afecte el ser un icono sexual, ¿no? Hay varios mitos interesantes sobre el sexo y el deporte Algunos de ellos incluyen La abstinencia antes de la competición mejora el rendimiento Aunque algunos atletas y competidores opten por abstenerse antes de, pues, un evento importante No hay evidencia científica de que eso les pueda afectar en su rendimiento Por lo que, a veces, depende muchísimo, como ya hemos dicho antes De, pues, de cómo sople el viento El sexo antes de una competición debilita las piernas Este mito sugiere que practicar relaciones puede debilitar las piernas A ver, volvemos a lo de siempre No Pero todo depende, pues, evidentemente De cómo tú entiendas el sexo Si te conviertes en un caballo empotrador Y te pones en una postura de Kibadachi Pin, pam, pin, pam Pues, posiblemente Si superas Mmm... Cinco series de dos minutos Pues te duelen las piernas, ¿no? ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí A ver, tener las piernas débiles La mayoría de veces tiene que ver con la edad Con tu forma física Con el día a día, vamos El sexo disminuye los niveles de testosterona Se ha especulado que tener relaciones puede disminuir la testosterona Y se dice que si no tienes testosterona a full Pues pierdes agresividad Pero volvemos a lo de siempre Todo esto está más cerca de lo que puede ser un mito que otra cosa Porque entonces, ¿qué pasa con las chicas? No podemos negar que con los años el cuerpo se va deteriorando La testosterona es una pieza importante en la tonificación muscular Ayuda a reactivar actividades físicas Al proporcionar un estímulo para realizar ejercicio Lo que tiene como consecuencia un mejor aspecto físico Más fuerza y mayor resistencia Recorta los periodos de recuperación tras realizar entrenamientos Tanto aeróbicos como anaeróbicos Ayuda a producir glóbulos rojos Puede evitar la osteoporosis al aumentar la densidad mineral del hueso Favorece la memoria Mejora la piel Hace funcionar mejor el hígado Mejora la acción de la insulina Vamos, que es como la poción mágica de Astérix Pero generada por nosotros mismos Y a esto hay que sumarle En la actualidad también existen otros mitos Que desmarcan a las mujeres de los mismos canales que los hombres En esta línea hay entrenadores que sostienen que Mientras a los hombres les perjudica A las mujeres la práctica sexual les beneficia A las mujeres no se elevan los niveles de testosterona Así que trato de tener tanto sexo como sea posible Antes de una lucha En este mismo orden El gran campeón Mohamed Ali El dios del boxeo Decía que tenías que comenzar tu abstinencia Seis semanas antes De evento Cuidadín En las artes marciales La habilidad y el rendimiento Están más relacionados con la técnica La disciplina y la dedicación Que con atributos místicos O las relaciones íntimas Tener relaciones antes de una competición No va a disminuir tu rendimiento Pero ojo Tampoco te va a dar poderes místicos Es importante separar las creencias mitológicas o místicas De la realidad práctica y científica Al hablar de las artes marciales La efectividad en estas disciplinas Se basa principalmente En la formación y la destreza No en atributos sobrenaturales Asociados con las relaciones carnales En algunas obras de ficción Los creadores Pueden incorporar elementos místicos o mitológicos Que vinculan ciertos poderes o habilidades A la sexualidad de los personajes Ficción Es ciencia Es fantasía Deja ya de jugar al Dead or Alive Y de romperte los dedos No vas a tener en tu vida Ningún sparring Con algo que se parezca a eso Ninja Scroll de 1993 Es una película de anime Que combina artes marciales Con elementos oscuros Y de género adulto Un argumento bastante delirante Con muchos excesos Violencia y escenas subiditas de tono Como ya he mencionado La película está cargada de violencia Y de gore Que no llegan a ser hentai Pero son lo suficientemente explícitas Como para poner el grito en el cielo A las asociaciones de padres de la época The Forbidden Legend Sex and Chopsticks Del 2008 Es una película de Hong Kong Que mezcla las artes marciales Con elementos eróticos Vamos ahora con algo peliagudo Con la iglesia hemos topado Si amigos y amigas Esto si que puede ser peliagudo Pero siempre hay que respetar Porque hay gente creyente Hay gente que no cree Hay gente manipulada Hay gente no manipulada O simplemente Hay gente que se deja llevar Pues por sus doctrinas Cultura No se Dos aspectos relevantes A tener en cuenta Algunas religiones Tienen enseñanzas específicas Sobre la sexualidad Y pueden influir En la participación De sus seguidores en deportes En algunas comunidades religiosas La práctica del celibato Puede ser valorada Mientras que en otras Se fomenta la expresión saludable De la sexualidad Dentro del matrimonio En muchos casos La religión y el deporte Coexisten pacíficamente Y algunos atletas En los 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 atletas Seamos implicados Sean los propios Deportistas Competidores O su entorno Entrenadores Coach Tienen una respuesta Clara Ante Semejante Dilema Muchos te dicen Pues que No Que no tiene por qué afectar Y que puede tener beneficios Para la relajación Y la liberación De tensiones Lo cual podría ser beneficioso En algunos casos Si un atleta cree Que le afectará Su rendimiento Podría experimentar Un efecto placebo La respuesta Puede variar Según el individuo Algunos deportistas Suelen sentirse Más relajados Más tranquilos Más sosegados Pues después De practicar relaciones A lo mejor Hay alguno Pues que se queda Más preocupado Después de haber dejado El pabellón Tan bajo Que posiblemente El día que tenga La competición Le va a ser muy fácil Superar Lo que ha hecho Anteriormente Pero los efectos Fisiológicos Son mínimos Para cerrar Bueno Para cerrar Todo este Glorioso debate Yo tengo mi propia opinión Y me hago mía Una frase De el famoso Entrenador Mítico Casey Stengel De los New York Yankees De béisbol Que siempre decía Lo mismo No es el Sexo Lo que debilita A los muchachos Sino Estar toda la noche Buscándolo Yeah Bien pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Pues con este vídeo Pero sobre todo Lo último que quiero Es que cojáis Una perspectiva diferente De lo que es vuestra Opinión Porque al final Todo depende Pues de lo que hemos hablado De cómo lo vivís vosotros De vuestra cultura De vuestro entorno De vuestra pareja Que también es importante Al final Me quedo con una frase La de mi abuelo No dejéis para mañana Lo que puedas hacer hoy No olvides nunca una cosa Un cinturón negro No deja de ser Un cinturón blanco Que nunca se ha rendido ¡Vamos!